Ahí sí, voy a dar volumen aquí porque ayer tabuya de ambiente, ok, good morning, I hope you are really good, eso les estaba diciendo antes y vamos a empezar con la clase de hoy, miren, esta es la tercera clase, this is our third class for our second test, esta es la tercera clase de nuestra segunda prueba, por lo tanto esta es la última clase de materia, ¿ya? Hicimos la primera clase fue de computer language, remember, esa fue la primera clase de vocabulario de computación, second class I wish, remember when you have to tell me some wishes, cuando algunos me estaban diciendo sus deseos y salió el terremoto y no sé qué más porque es para las fiestas patrias, bueno, entonces tenemos computer language, I wish y hoy día el second conditional, ¿ya? el segundo condicional, en inglés hay cuatro, está el zero conditional, el condicional cero, first conditional, el primero, second and third, y el tercer condicional, ¿qué es esto, profe? Bueno, vamos de a poquitito, for grade high school, September 3rd, estamos a 3 de septiembre, se siente el olor así, ya a las fiestas patrias, se nos vienen encima, como dicen por ahí, y ahí tomen nota, o saquen los pantallazos, ustedes ya saben cómo se manejan en cuanto a las clases, pero necesito que sí tengan los ojos abiertos, eso sí, porque esta no es clase auditiva, tienen que ocupar otros sentidos también para adquirir el língu, ojeti class, ahí viene entrando otro compañero, dice practicing how to make sentences in second conditional, o sea, hoy día vamos a practicar cómo hacer oraciones en segundo condicional, vamos a practicar cómo hacer oraciones en el segundo condicional, ya, escriban ahí, es objetivo, lo más importante que tienen que salir de esta clase, manejando el segundo condicional, mejor que yo, que cuando estaba en el colegio, de todas maneras, ¿para qué sirve esto, profe? Te cuento, mira, dice, it's useful to express imaginary or unreal situations, o sea, esta estructura del segundo condicional, sirve para expresar situaciones imaginarias o no reales, ¿ya? Imaginarias o no reales, it's useful to express imaginary or unreal situations, ¿ok? Entonces, por lo menos ya sabemos para qué sirve, por ejemplo, I'm going to give you an example in Spanish, yo te voy a dar un ejemplo en español, si yo viera, no, si Tiago estuviera en el patio, yo le daría un beso, si Tiago, o sea, ¿cuándo va a estar el Tiago en el patio? Pucha, es un personaje medio antiguo de mi época, chiquilla, no sé si todavía lo conocen al Tiago, pero yo sé que si lo conocían, también le tendrían un besito. Entonces, ese es un, un second conditional, ¿ya? Si yo hiciera algo, si yo tuviera plata, si yo pudiera viajar a Europa, ¿ven? Entonces, yo haría esto. Ese es el second conditional. Think about something imaginary or unreal situations. ¿Qué harían ustedes en esta supuesta situación imaginaria? Ese es el second conditional. Por eso que aquí en el ejemplo, mira, dice, what would you do if you had a lot of money? ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Viste? Entonces, fíjate que dice, what would you do? ¿Qué harías if? Si es que, este es el rey del condicional, porque este if es un sí, pero si es, ¿qué pasará? ¿Qué harías tú si tuvieras mucho dinero? Y la respuesta es, I could buy a big house with a swimming pool. Ah, yo me compraría una casa grande con una piscina. Ah, I could travel around the world. Viajaría alrededor del mundo. Ah, I could visit el Empire State, algo así se llama, el de Nueva York. Ahí cada uno responde, pero el ejemplo del segundo condicional es la pregunta, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo poquito a poco cómo se arma esta estructura. Si yo, ¿qué haría yo si pasara algo, ¿cierto? Pero esto es lo fundamental, que escriban esto que está aquí, ¿ya? Que tiene que ver con el uso. ¿Listo? ¿Sacaron pantallazo? Bien, continue here. This is the most important part. Grammar rules. Aquí yo te voy a explicar paso a paso cómo se conforma un segundo condicional. Pongan como título, grammar rules. Mira, ahí está. A los que les gusta el inglés, lo van a entender, ¿cierto? A los que les guste la matemática, también, porque esta es como la, como le dicen, la fórmula. This is the formula for writing a second conditional in English, ¿ya? Yo me voy a ir al chat, porque a medida que vaya viendo la fórmula, voy a ir creando una frase para ustedes. Aquí me voy a ir en grupo para que lo lean todos. Mira, dice if, ya voy a escribir una oración con if. Dice if subject, ahí iría el sujeto. Por ejemplo, if I, si yo, dice más simple. Necesito que ustedes vayan junto conmigo en el chat escribiendo una. Vayan junto conmigo en el chat escribiendo una a ver qué sale. Mira, yo voy a poner if I played guitar. Si yo tocara guitarra, porque yo no sé tocar guitarra. Por ejemplo, el que no sabe cocinar puede poner if I cook it. Acuérdate que tiene que estar el verbo en pasado, y el verbo en pasado se escribe con ed. ¿Ya? A ver, entonces, vamos todos juntos. Yo voy a poner if I played guitar. Otro puede poner if I cooked. Otro puede poner if I had money, también. Si yo tuviera dinero. Por ejemplo, otro puede poner if I lived alone. Si yo viviera solo, ¿viste? Entonces, todos juntos, ojalá participen todos. If I y un verbo en pasado. Si no se te ocurre, ocupa cualquiera. Leer, saltar, jugar básquetbol, salir. ¿Cómo se decía salir en pasado? Went out. Went out. Si yo saliera, si yo manejara. ¿Cómo se decía manejar? ¿Se acuerdan? Era drove. Drove. Drove con B. Si yo manejara. ¿Ya? ¿Tienen pensado ya? Listo, entonces. Empecemos. If I played guitar, en mi caso. Vamos a ponerle una coma ahí, para que sepamos la diferencia. Entonces, en el caso mío. If I played guitar. Y dice de nuevo subject. Ahí entonces yo voy a poner I good. Dice que hay que ponerle el good a todas. Así de Spoonberg. Entonces, yo voy a decir esto. Si yo tocara guitarra, yo tocaría en la escuela. O yo tocaría en una banda. En un grupo musical. Yo tocaría en un grupo musical. I could play in a band. Miren. Ahí la hice. ¿Entendieron entonces? La primera parte. If I play guitar. I could play in a band. Yo tocaría en una banda. Fíjate que va el good. Y el verbo que va al lado no se le agrega absolutamente nada. Never. Nunca se le agrega nada al verbo que va después del good. ¿Bien? Entonces, ahí tienen la frase armada. ¿Qué frase me pueden escribir ustedes? A ver, si yo viviera sola, viviría con mi amiga, por ejemplo. If I lived alone, I could live with my friend. O I could live with my girlfriend. Viviría con mi polola. Si yo trabajara, tendría dinero. A ver, ¿quién es capaz de escribirme buena? Mira, mira, if I, sé que estaba escribiendo, no era acá, if I worked, tiene que estar con el de, porque el verbo tiene que estar en pasado, si yo trabajara, I could have money. Mira, ahí hice otra. Como que escribo y no escribo. I could have money. Ahí está. Esa es mi segunda. Si yo trabajara, I could have money. ¿Me entendiste? ¿Do you understand? Si esto quedó clarito, hay que seguirlo, porque este es como un tercio de todo lo que les tengo que enseñar hoy día. A ver, la Bárbara mandó aquí, dice. If you ate all the cake, si tú te comieras toda la torta, if you ate, el verbo eat, el eat en pasado, you would have big stomach cake. Tendrías un gran dolor de estómago. Great. ¿Cierto? O sea, como es algo imaginario, yo me imagino así una torta. Claro, ¿cierto? O sea, si tú te comís toda la torta, tendría ahí un tremendo dolor de estómago. Bien, ¿quién más? A ver, ¿quién más me puede tirar? Una más. Y continúo, porque necesito saber si les quedó claro esta estructura del if. Mientras alguien escribe una frase, les cuento lo siguiente. Que aquí hay dos pololos que no se pueden separar. A mí me gusta esto de las parejas, explicarlo así en son de las parejas, porque se supone que las parejas son parejas y no se pueden separar. Entonces, fíjate bien que en la primera parte el if siempre tiene que ir con el verbo en pasado, siempre. El if, verbo pasado. Yo lo voy a escribir aquí. If, if, last. Voy a poner verbo, verb, impast. Esa es la primera pareja. La segunda pareja, fíjate, que siempre va el good, as, verb. Bueno, siempre. Esas son las dos parejas. Cuando yo mezclo esto, solamente puedo mezclar, pero cambiando el orden de la frase completa. Por ejemplo, mira el ejemplo de, bueno, el de Bárbara me lo mandó a mí nomás, por lo tanto voy a usar los míos. Si yo el primer ejemplo, yo lo doy vuelta sin separar parejas, yo lo doy vuelta, quedaría I could play in a band if I play guitar. Yo tocaría en una banda, sí tocará guitarra. ¿Te das cuenta que tiene sentido? O sea, yo tengo if I play guitar, I could play in a band, pero si yo quiero puedo pasar arriba a la otra frase. I could play in a band if I play guitar. O sea, puedo cambiar el orden de la frase entera, pero no mezclar las parejas. O sea, if I work, I could have money, si yo trabajo, tendría plata. O I could have money if I work. Yo tendría plata si trabajara. ¿Se dan cuenta? O sea, yo el if puede ir al principio o puede ir después, pero siempre el if with the verb in past and el good with the verb simple. Con un verbo simple, ¿cierto? El good siempre seguido con un verbo simple. ¿Alguna duda ahí? ¿De verdad entendieron? If pasado, good verbo. If pasado, good verbo. Esos pololos no se pueden separar. Podemos cambiar el orden, pero siempre las parejas tienen que ser las mismas. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Ahí ustedes me van activando el audio nomás porque, como les dije, esta materia a mí me fue horrible cuando estaba chica. Sigamos. Si entendieron esto, podemos continuar con el otro. Déjame ver aquí en el chat. Me da la impresión que alguien me escribió. Ah, no. No, era otra cosa. No me ha llegado nada aquí. Bien. Ah, la Daniela. Sí, sorry. If I work, I could get a tattoo. Bien. Si trabajara, me podría hacer un tatuaje. Bien. If I work, I could get a tattoo. Si yo trabajara, podría tener un tatuaje. Excelente, Daniela. ¿Entendiste? You got it. Lo tienes. Muy bien. Por eso es que como que había visto el chat que me había llegado algo y no lo podía leer. Miren, ¿por qué necesitaba que me respondieran si entendieron o no? Y ojalá hacer una frase. Porque recién nosotros solamente vimos la filmative way, vimos la forma afirmativa. Mira acá. If I saw a robbery, I could call the police. Si yo viera a un ladrón, yo llamaría a la policía. Pucha, ojalá que esto sea súper imaginario y no les pase nunca. Si yo viera a un ladrón, yo llamaría a la policía. Veámoslo, pololo. Mira. El if y el verbo so. Pero, profe, usted dijo recién que el verbo en pasado es con el de. ¿Por qué se dice so? Porque te tengo que pasar la lista de verbos irregulares. ¿Se acuerda? Que siempre esta señora con sus listas de verbos. Sí, pero la lista de verbos irregulares lo tienes que usar al ladito del if. ¿Ya? Y ahí te lo voy a dar yo. Entonces, if I saw a robbery, I could call the police. El good y el call que se escribe igualito. Yo llamaría a la policía. Si yo llegara a ver a un ladrón. Viste que es como algo imaginario que ojalá no pase. ¿Qué pasa con la negativa? Pues mira. No todo en la vida es positivo, ¿cierto? Mira acá. Si yo quisiera negar el good, quedaría. Fíjate que aquí yo di vuelta el if. El if lo mandé para el último. Y partí con el good. Pero yo lo puedo dar vuelta. Da lo mismo. I couldn't say anything. Yo no diría nada. Si tú. If you told me the truth. Yo no diría nada. Si tú me contaras la verdad. Yo no diría nada. Si tú me contaras la verdad. Después si me alcanza ahí. Voy a bajar esto acá. Ahí. Fíjate bien aquí. Como yo te estaba diciendo acá. Fíjate que está. El good. Para negarlo. Quedaría good. O sea. Si la de arriba fuera negativa. Si yo digo. Si yo hubiera un ladrón. Yo no llamaría a la policía. Profe. Ahí mismo. No más le doy. No sé. Lo agarro a palo. No sé. Hay gente así. Que no pierde el tiempo. Llamando a carabineros. Porque nunca viene. Entonces. Quiere decir que si yo. La de arriba. Quisiera negar esta parte. Quedaría. If I saw a robbery. I couldn't call the police. ¿Se dan cuenta que el verbo queda igual? Si yo quiero negar. Esa parte. Quedaría. Couldn't. ¿Ya? Pero si yo quiero negar. Esta parte del pasado simple. Por ejemplo. Si yo aquí quisiera decir. Yo. Diría. Yo contaría algo. Si tú no me dices la verdad. Si tú no me dices la verdad. Yo contaría algo. Si tú no me dices la verdad. ¿Cómo quedaría aquí. La negación del pasado? Profe. Tengo una duda. Es que es como una pregunta tonta. No sé. Pero ¿por qué en la parte afirmativa. Hay una comita. Y en la otra. No hay comita. Mira. Justa. Es la misma pregunta que me hizo un compañero. Las comas aquí están. Como darle énfasis. Es como que. Ay. Si yo hubiera un ladrón. Es como que. Que querís darle como el color a lo que viene. ¿Ya? Si tú quieres pones coma. Si quieres no. Para la prueba. No. No. Pay attention on comas. No. No. No pongan ningún problema con las comas. Porque si uno quiere escribir comas. Si no. No. Es para darle una intención. ¿Ya? Así que aquí. No te preocupes con eso. ¿Ya? Pero muy buena pregunta. Y para que veas que un compañero aquí en sala me preguntó lo mismo. ¿Qué pasa con las comas? Pueden que hayan comas. Y puede que no. Porque le quieres hacer como un. Una expresión más así. ¿Ya? Entonces. Lo que estaba preguntando recién. ¿Cómo quedaría si yo quiero decir aquí? O aquí. Si yo no hubiera un ladrón. Yo no llamaría a la policía. Si yo quiero dejar en negar. Porque ya sabemos que el gut se niega a gurund. ¿Cierto? Ya. Bien. Pero y si yo quiero decir. Si tú no me dices la verdad. ¿Se acuerdan cómo se negaba en pasado? Voy a poner el chat aquí. Porque estos gringos tienen un no en presente. Un no en pasado. Un no en futuro. Nosotros tenemos menos más que tenemos un no. Pero ellos por ejemplo. En presente. Es el don't o el doesn't. Ahí la Bárbara me lo escribió. El no en pasado. Si yo quiero decir. Ayer yo no cociné. Y mamá. No. No cociné ayer. Ayer yo no limpié mi pieza. Didn't. Great pia. Estaba ahí cerca. ¿Cierto? Es didn't. Por lo tanto. Si yo. Esta frase de aquí. Voy a ver si me pueden. hablar. Eso. Si yo aquí pongo. Ahí. Yo. I could say everything. Oye. Yo voy a contar. Si no me decís la verdad. Everything. I wouldn't say everything. Yo voy a decir. Todo. If you didn't. If you didn't. El verbo told. Acuérdate que cuando ocupaba el didn't. El verbo queda igual. El verbo normal es tell. The truth. ¿Me entendieron entonces? Aquí estamos viendo todas las formas. ¿Por qué? Entonces. ¿Cuándo ocupo el negativo? Yo te voy a decir cuándo. Ya. Porque ustedes solamente me tienen que armar la frase. Yo aquí te estoy dando como las posibilidades. Como acá estoy con los matemáticos. Te estoy dando todas las posibilidades. Puede haber una negativa. Una positiva. Dos positivas. Dos negativas. Son posibilidades. Sino que. Es lo que tú quieras expresar. Y tiene razón equipo. Yo voy a contar. Voy a soltar. Toda la sopa. Si no me decís la verdad. O la de arriba. Yo no voy a decir nada. Si tú me dices la verdad. Fíjate entonces. La forma de negarlo. Si niego. Al lado del if. Que tiene que estar en pasado. Tengo que negar con didn't. Y dejar el verbo. De la forma normal. ¿Ya? Y el gurum. Da lo mismo. Porque el verbo va igual. Good on. O va el verbo igual con good. ¿Se dan cuenta? Ven que era medio complicado. ¿Me entienden? Porque no me fue bien a mí. Entonces. Son las formas negativas posibles. ¿Ya? Que existen. Tienen que saberse esas dos. Por cualquier emergencia. Tienen que tener ahí. Anotadito. Como se diga. En ambas frases. What is happening in interrogative? ¿Qué pasa en las preguntas? Mira acá. Pucha esta pregunta. Ojalá que no sea verdad. Never. Nunca. Jamás. ¿Qué dirían tus papás si no pasas de curso? Ojalá que sea imaginario, chiquillo. A todos los que están aquí. Fíjate. Cuando es pregunta. Yo voy a tomar aquí. Ahí está el good. ¿Viste? ¿Qué harías? Porque acuérdate que como está el if aquí. A su pueblo lo está en pasado. Está bien. La frase está bien escrita. Por lo tanto aquí tiene que ir el good. Pero mira el verbo. Como profecia. Aquí usted puso good on verbo. Good verbo. Cuando es pregunta. El sujeto como que. Separó la pareja. Tenemos que mandar el sujeto al medio. Por ejemplo aquí. Si esta de abajo hubiera sido pregunta. Sería. Would I say. ¿Qué diría? O yo diría todo. Would I say. Acá sería. Would I call. ¿Ya? Cuando sean preguntas. El sujeto tiene que. Separar esta pareja. Es como el triángulo. Este sujeto. Tiene que separar el good. Y el verbo. Siempre el sujeto va a ir al medio. ¿Ya? Va a ir al medio. Cuando sean preguntas. En el good. Y mira. Fíjate el if. Normal. No hay problema con el if. Sería. If you didn't pass the exam. O the great. Y dice didn't. Porque es negativa. Y fíjate en el verbo. No se le agrega nada. No se le agrega de nada. Aunque sea pasado. ¿Por qué? Porque ya el didn't. Te indica. Que es una frase. En pasado. Ojalá hayan entendido. Porque si no. No importa. Ahora nos toca ejercitar. Y ustedes saben que. Todo se consigue con los ejercicios. Hasta bajar de peso. Que en eso estamos. Trabajando para usted. Ya. Entonces ahora nos vamos a ir a ejercitar. No se asusten. Pero antes. Ay. No sé si le sacaron pantallazo. Ahí los voy a dejar un ratito. Para que le saquen pantallazo. Y ojalá lo transcriban en su cuaderno. De la forma que ustedes entendieron mejor. Colores. Círculo. Pololo. Todo lo que yo les había explicado antes. ¿Ya? ¿Listo? Me voy a la otra diapos. Dice irregular verbs. Acuérdate que esta lista solamente la ocupamos con el if. Al lado del if. Porque con el good el verbo queda igual. Así que ahí no hay lista. Tengo que escribir el verbo igual. Pero cuando estemos con el if. Ahí esa frase tiene que ir en pasado. Y si el verbo es irregular. Tenemos que escribirlo así. Sí. Entonces. Aquí vamos a revisar los verbos irregulares que entran para la prueba. A ver si por ahí van despertando algunos y me van escribiendo en el chat. Vamos a ir preguntando. Ahí tengo el chat disponible. A ver. Pasado de find. Encontré. Si yo encontré una billetera. If I found a wallet. I would go to the police. Iría a la policía. ¿O no? Es que depende. ¿Cómo se? I found. Great. Va. No sé para dónde escribiéndose. Voy a ampliar esta cosa. Está muy flaca. Aquí sí. Ah. No. Ya sé por qué. Acá. Este sistema. Parece que es otro cuadrito. Tengo otra gráficamente calculada. Ah. Pero no me gusta así. No. No. Lo voy a poner al lado. Porque si no es muy mecánico. Un segundito. Ahí. Sí. Entonces era found. Found. Great. El pasado de can. Ah. Si yo pudiera viajar. Iría a. If I. ¿Cómo se dice can en pasado? Si yo pudiera. If I. Voy a empezar a escribir. Empieza con esa. If I could. Great. If I could travel. I could go to New York. Come on. Ay. Algún día quería. ¿Viste? Si yo pudiera. If I could. Otra. Ay. Aquí. Vamos acá al lado. Si yo pudiera comprarme un auto. Me compraría un. ¿Cómo quedaría? ¿Se acuerdan de ese? If I. Este es como. No sé que algunos. But. If I bought a car. I could buy. A jeep. A mí me encantan los jeep. Esos altos. Así que me puedo subir a la juneta. Estacionarme donde quiera. Sí. Ir. Allá. Para la punta. El tercer. If I bought a car. I could buy. ¿Se dan cuenta de la diferencia? A jeep. Ya. Una más. Ay. Aquí. Este. Acá. Este me gusta para ustedes. Mira. Si yo pudiera escoger la universidad. Estudiaría en. Y un alumno me dijo. En la Chile. Me gritó de un curso. Si yo. Si yo escogiera. Donde estudiar. Estudiaría. Bueno. Ustedes saben dónde. Porque algunos quieren estudiar en la Chile. En la Católica. ¿Cómo se diría si yo escogiera donde estudiar? Este se ocupa poco. Pero es fácil. Mira. If I choose. Where I study. I would study in. Y ahí usted dice entonces. Ya. Uno más. Si yo supiera hablar en alemán. Iría a Alemania. Si yo supiera hablar en alemán. ¿Viste? Entonces. If I knew. If I did. If I saw. ¿Viste? Acuérdense bien eso. If I had. Si yo tuviera. If I met. Si conociera al cabrito del cuarto. Sí. If I met that boy. Ah, bueno. If I. Oye, acá está mala esta. La luz. Va. Sorry. Ahí sí. Si yo perdiera a mí. Mejor no quiero poner que pueden perder. If I lost. If I went. Si yo fuera. Si yo trajera. If I brought. Nos queda. Si yo comiera. No sé. Ahí ustedes tienen que ver. Me voy a ir con el más difícil. El B. ¿Cuál es el pasado del B? Les cuento que esta señora tuvo dos pasados. Dos bendis. ¿Se acuerdan cuál es el pasado del B? What to be. Excelente, Sofía Bárbara. Por favor, ojo con eso. Era el was. Y el where. Esta señora patúa. No contenta con tener un pasado. Tuvo dos. Todos tenemos nuestro pasado. Le decía yo al curso. Pero esta señora tiene dos. Así que ahí, ojo. ¿Cuándo ocupo cuál? Acuérdense bien que it depends to the subject. Depende del sujeto. Una compañera me decía así. Cuando es una cosa, es was. Y cuando son varios, es where. ¿Cierto? Eso aplica con objetos. Pero si son personas, acuérdate que. Voy a poner acá en el chat. Para los que no se acuerdan. Yo ocupo she, he, he, I. Lo ocupo con el was. Y el they. ¿Escribí bien? Sí. We, you. No sé por qué lo puse con mayúsculas. Ahí lo saqué. Ocupo con el where. Así que ojo con esta señora. Porque si sale, hay que saber con cuál ocupar. Y el resto, ¿lo buscan ustedes? Este ya lo habíamos hecho. En otro ejercicio recién era todo. Si yo contara. If I told your history. Si yo contrato historia. Si yo hiciera. ¿Qué? If I did a cake. If I make. If I got. Y yo tuviera. Y yo gastara. Un millón de pesos. O, ¿qué harían chiquilla o chiquillos? If I spent. One million of pesos. I got by. ¿Se comprarían con un millón de pesos? Ya, me van a hacer esa frase. Así como el deseo que les pedí. Si yo gastara. Aquí voy a poner. If I spent. One million of dollars. Tiremos unos dólares. Que también. Eso muy tarde. If I spent. One million. Dollars. I could. Complete. Ay, puse if. Ah, me equivoqué. El ahí de yo. If I spent. One million dollars. I could. ¿Qué? Ay, usted me tiene que completar. I could what? I would buy. A big house. I could travel. I could live alone. A ver, ¿qué es lo que harían si tuvieran que gastar un millón de dólares? Ay, qué difícil. I could operate. My body. Me operaría. I could put. Ay, ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen aquí en la boca? No, bueno. Ya, vayan escribiendo a ver si ahí a alguien se le ocurre. ¿Qué haría? I could. Y tiene que poner qué cosa haría. ¿Ya? Chiquillos, saquenle pantallazo. Mientras alguien ahí se anima a completar esa oración. ¿Qué harían con un millón de dólares? Comprarían el colegio. Para que sean nuestros jefes. Y le sacan pantallazo aquí a la lista de verbos. ¿Ok? Ya. ¿Nos vamos a ejercitar? ¿Les parece? Nos quedan todavía diez minutitos. ¡Listo! Aquí está. Atención. Pay attention. If you don't like English. Si no te gusta el inglés. Pillería número uno. Si te gusta el inglés. You have to read. Tienes que leer. Mira. Acá. Pillería número uno. Todas las frases tienen que tener un good. Todas. ¿Por qué? Porque tenemos la frase que está el good más el verbo. Y tenemos la frase que está el if más el pasado. Acuérdate. Good verbo. If pasado. Por lo tanto, en todas tiene que haber un good y tiene que haber un past. O sea, en todas las frases, yo voy a escribir aquí, voy a irme para acá arriba. En todas las frases tiene que haber un good y tiene que haber un past verb. Esto tenéis que tener claro. Por lo tanto, en la número uno, ¿qué nos falta? I good. Yo no encuentro ni un good acá. Entonces, hay que completar con good. Y fíjate, mira. If, y ya está el verbo en pasado. Claro que nos falta el good. Eso es todo. Tienes que buscar si hay good. Si la frase no tiene good, lo pone. Si la frase, por ejemplo, como en la número cuatro, number four, hay good, ¿viste? Cree decir que aquí tenemos que completarlo en pasado. ¿Me entendiste? Number seven, por ejemplo, aquí hay un good, ya. Past. Number six, aquí hay un good, impast. Number five, hay good. No. Number four, hay good, así. Carla, el verbo que va al lado del good, ¿cambia? Según lo que yo te enseñé. Ah, no, profe, no. ¿Viste? Entonces, yo creo que me saqué un tres porque cometí esos errores que cometemos casi todos. Que son detalles, son detalles. Entonces, mira. Justo, Carla. Excelente lo que tú habías escrito. Aquí iría el good, ¿ya? Acuérdate que el verbo que viene es igual. Eso que es más fácil. Cuando tenga que completar con good, ojalá que la profe ponga puras con good porque daría good. Si un vendedor me da más vuelto, yo le diría a él o a ella, ¿sí? Porque después él tiene que pagar la diferencia. Entonces, si un vendedor me diera, ahí está el pasado, ¿viste? Más vuelto, change, más cambio, yo le diría a él o a ella. Bien. En la número dos hay good. ¿Ustedes ven en la dos, el good? ¿Cómo quedaría en la dos? Dice la Bárbara que no hay good. Entonces, ¿cómo completamos ahí? Les cuento que en la dos hay un good. Yo soy malilla. Les cuento dónde está el good. ¿Dónde está el i y la comita y la d? Eso, ¿viste? Yo soy malilla. Chiquillos, esta cara no refleja lo que realmente soy. Mira, el good. Igual, voy a poner dos puntos. Yo estaba cansada, así que decidí escribir así mi good. La comita y la d es lo mismo que el good, pero está abreviado. Para que vean que en esta vida siempre hay sorpresas. Por lo tanto, sí, pues sí, eso pasa, Bárbara. Pero para eso estamos. Pues si no, yo estaría despedida. Qué raro, qué rato si supieran ustedes dos. Pero para eso estamos. Y la idea es yo enseñarles esta pillería, sobre todo a los que no les gusta el inglés, que yo sé que aquí deben haber varios. Por lo tanto, si esa cuestión que la profe se le ocurrió, eso, viene siendo el good, que lo voy a poner aquí así, para que se den cuenta, ese era el good, aquí tiene que estar en pasado. Y además, a los que les gusta el inglés, fíjate, el if, pasado, el if, pasado, el if, pasado, el if, pasado, if, verbo en pasado, y el if en pasado. Siempre tienen el if, lo que viene, tiene que estar en pasado. Siempre lo que viene en pasado y lo que ya viene más allá, tiene que estar con good. Por lo tanto, aquí entonces, if my parents, este verbo no está en la lista, estaría, if my parents wanted to move to another city, I'd be excited. Si mis papás se cambiaran a otra ciudad, yo estaría emocionada. ¿Se dan cuenta? Vamos con number three. Mira, ¿con qué completamos aquí? Ya ustedes solitos, ya. A ver, ¿quién me tira number three? La respuesta. Is negative, verbi. Oye, la señora, esto por ejemplo, yo lo voy a solucionar al tiro porque está mal. Es ahí, porque esta cosa tiene que quedar ahí. Eso. Es not be. ¿Cómo completo ahí? O sea, a ver, primero, number three. ¿Hay good? Ah, ya, no hay good. Está más fácil, porque es con el good, pues chiquillo. Entonces, como no hay good, fíjate, no, no hay, mira, busqué, no, 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 busqué. Entonces, ponemos el good. Como es negativo, es fácil. Mira, good on, y el verbo no cambia. Aquí, la señora B nos saca las bendiciones. Aquí el cabrón chico no viene. Olvídate del was y del where. Chao. El was y el where habría ido si hubiera sido if. Pero mira, aquí no está el good en ningún lado. Así que sería, I couldn't be surprised. If I didn't get a good grade in the English test. O sea, yo no estaría sorprendida si no tengo buenas notas en la prueba de inglés. Yo no estaría sorprendida si no tengo buenas notas en inglés. ¿Viste? ¿Cómo quedaría number four? Oh, y acá hay drama. Y aquí sí que voy a esperar que me contesten. Mira, number four. Hay un good. Ya la profe la puso difícil. Entonces, aquí hay que completar con good. Hay que completar en pasado. Y está esta ñora que son dos. ¿Qué hay ahí? If a friend. Porque ya está good. No puedo poner good be. No. No puedo poner dos good en una condicional. Ya la bárbara. Bien. Daniela. Carla. Excelente. Just girls. Solamente las chicas. Y los chicos, como dicen por ahí, lo hicieron chiquillas. Lo hicieron. A mí me costó la vida esto. Y unos castigos por ahí aguantadas, chicas. Te recuerdo. Entonces, aquí. Está el good. Hay que completar en pasado. ¿Y cuál era el pasado aquí de la señora? Era was o were. Pero como dice a friend y un amigo, puede ser ella o él, es was. If a friend was angry with you, how would you feel? Si un amigo estuviera enojado contigo, ¿cómo te sentirías? ¿Te das cuenta que en esta pregunta está el verde? Pero está bien. Sino que si nosotros hubiéramos querido hacerla de otra manera, hubiera quedado. How would you feel? ¿Cómo te sentirías if a friend was angry with you? ¿Ven? O sea, el orden, esto puede haber ido al principio o esto después, no varía. Pero sí el if no se puede separar del was, ni el good se puede separar del feel, ¿viste? O sea, esta frase, voy a ver si me cabe aquí, porque puede ser que alguno se llegue a confundir. Ahí me quedo un espacio, sí. Esta frase, por ejemplo, efectivamente puede haber estado así. Voy a poner aquí cinco, ahí, ¿viste? How would you feel if a friend was angry with you? Acuérdate que da lo mismo el orden de la frase, pero acá yo no, incluso le voy a poner coma, para que sepan bien dónde paré. Ok, how would you feel if a friend was angry with you? Es lo mismo, pero las parejas no las puedo separar. En blóquese, se puede dar vuelta. Number five, no, esto voy a ponerle cuatro nomás porque corresponde a la cuatro, sino que estará media. Number five, ¿por qué hay dos líneas acá? Ay, profe, ¿por qué hay dos líneas? Si en todas había una, ¿cómo queda la cinco, number five? Acá quedaría, ¿qué harías si alguien te ofrece dinero para hacer tus tareas? What you do if someone offered you some money to do this homework? ¿Con qué completo aquí si hay dos líneas? ¿En todas había una? Ah, la bárbara ahí, he entendido por qué. ¿Se acuerdan cuando el sujeto divide a una pareja? Y yo les dije, con el good. Y fíjate, mira, hay good, no está, hay que ponerlo. Siempre tiene que haber un good en un second conditional, good. ¿Por qué hay dos líneas? Pues en una pregunta, el sujeto va al medio. Fíjate acá, en la número cuatro, ahí está metido el sujeto entre la pareja. Ahí. What would you do, el verbo queda igual, if someone offered you some money to do their homework? Number six, if someone in the street, you for some money, would you give them any? Si alguien en la calle te pide dinero, si alguien en la calle te pide algo de dinero, ¿tú le darías? Acá hay un good. Quiere decir que aquí tengo que completar con Daniela. Excelente. Parece que el alumno superó al maestro. Ahí ya por lo menos sé que algunas ya, o algunos ya comprendieron. Si ya está el good, tengo que completar en pasado y este verbo no está en la lista. Por lo tanto, quedaría ask. Ask. Excelente Carla. Ask. Y la última. Y ya me retiro. Pero, ah, verdad que queda una pequeña tarea. Acá, if you not know how to do this exercise, will you ask a friend for help? Si tú no sabes cómo hacer este ejercicio, ¿le pedirías ayuda a un amigo? Se supone que está ahí en una prueba. Si tú no sabes cómo hacer este ejercicio, ¿le pedirías ayuda a una amiga? ¿O un amigo? Uy, acá está el good. Uy, entonces, ¿a quién pasado? Si yo no me sé cómo hacer el ejercicio, ¿cómo era no en pasado? Uy, la señora lo escribió. Daniela, great. Bárbara, great. Excelente. Mucha profe. Si hubiera sido el no en el good, el good. Yo me acuerdo que era el good. ¿Cierto? Pero el no en pasado, ahí hay dos compañeras que lo escribieron. Era didn't, ¿ya? Excelente. Acuérdate, Carla, que es didn't, ¿ya? Y el verbo queda igual. No se le mete mano cuando es un pasado, pero negativo. Eso. If you didn't know how to do this exercise, would you ask a friend for help? Excelente. Eso. Pantallazo, chiquillas, acuérdense de esa pillería de ahí que yo voy a poner en la prueba, voy a poner chugilandia. Y acuérdense que tiene que estar, profe, ¿se puede devolver a la diapo anterior? Por fi, claro. Entonces, saquenle foto a esta. Three, two, one, zero. Menos mal que la clase que viene yo misma la hago, así que no hay tanto apuro. Y la diapo anterior era la de los verbos, ¿cierto? Esta. ¿Esa era? Sí, yo creo que esa era la anterior. Sí. Ya, y ahora, atención porque tenemos una tarea. Y este ejercicio es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Vamos a ver quién lo puede hacer. Atención. Las que quieran, o los que quieran ganarse décimas para la prueba. Miren, aquí ustedes me van a decir dónde va el good y dónde va el verbo en pasado. Dónde va el good y dónde va el verbo en pasado. Mira, ¿cómo lo van a hacer? Acuérdate. Por ejemplo, if ha pasado. If, pasado. If, pasado. Acuérdate que siempre la línea que venga después del if tiene que estar el pasado. Por lo tanto, ¿qué cosa va en la otra línea? Con good. Ese ejercicio lo tienen que hacer ustedes. Entonces, yo voy a hacer la primera de forma oral. No te la voy a escribir para que la hagan ustedes. Pero if, pasado. Por lo tanto, aquí diría good. Quedaría, what kind of house could you leave? Porque es una pregunta. What kind of house would you leave? If you could choose, ¿qué tipo de casa vivirías si tú pudieras escoger? ¿Se dan cuenta? Entonces, buscan el if, iría en pasado, ¿cierto? Y por lo tanto, esta parte tendría que ir con el good más el verbo. If, pasado. Por lo tanto, good más el verbo. Y si hay algún sujeto por ahí, ustedes tienen que saber dónde va ubicado, porque es una pregunta. ¿Ya? ¿Cómo está? Me fui a chancho. Pero bueno, algo ahí para que empiecen a trabajar, porque de verdad parece que algunos ejercicios así van a entrar. Ustedes tienen que ver cuál de los dos tiempos dónde va. ¿Bien? No se preocupen. Si no ha entendido y le quedó alguna duda, el próximo viernes nos juntamos aquí a repasar todo. Vocabulario de computación, el I wish y el second conditional. Así que los espero el próximo viernes. Voy a dejar aquí de cualquier duda. El próximo viernes nos juntamos aquí entonces. Y para hacer el repaso de la prueba de la otra semana. ¿Ya? Voy a dejar de grabar. Acá. De tener.